Vegeta, ayúdame, por favor. ¡Ten! ¡Vegetaaaa! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! El día de hoy, después de 15 años de mantenimiento, güey. Sí, después de como... ¿Qué fueron? Aproximadamente como 18 horas de mantenimiento, ¿no? Se mamaron. Pues que empezó desde las 7 de ayer hasta la una y media de hoy. Sí, no, no, estuvo heavy, estuvo fuerte, estuvo así de momento como bastante hartazgo, ¿no? Estaba esperando y nomás ver cómo subía y subía el numerito y subía el numerito y tú, güey, no mames, güey, ¿qué pedo? ¿A cuándo? ¿Qué va a ser para el aniversario? ¿Qué? Estuvo terrible, sí, adelantaron el aniversario, pero... No, pues estuvo terrible eso, pero lo bueno dentro de todo es que nos dieron 7 piedras, pero ya hablaremos de qué es lo que vino en esta celebración en otro video. Bueno, más bien en la actualización. la celebración, la celebración la hablaremos ahorita. Sí, sí, sí. Ah, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, pues tenemos aquí la celebración sorprendente progreso. Astonishing progress. Pues es... Ah, no mames, ¿cuánto progreso, güey? Y, pues, a ver, vamos a ver qué es lo que trae esta... Pues nuestro login bonus, ¿no? Nuestro increíble login bonus de una piedrita al día, ¿no? Podemos juntar... ¿Qué? ¿Varías? Varios. Varios. Como siempre, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Luego, las misiones, donde podemos unir 29 piedras, las misiones increíbles, magníficas, donde, ¿qué están dando? Es este... Pues igual, gastar estamina, creo que es la principal de siempre. Este... Hacer eventos, hacer local events, hacer historias, hacer... Lo de siempre, ¿no? Creo que... Que... Sí. Sí. Así es. Así es. Pues también tenemos ya la última sale antes del aniversario. Ahora sí que 32 piedras, 12 piedras y 91, pues mejor aguantas el aniversario, vienen mejores descuentos. Totalmente. Si quieren gastar, pues gasto. Si quieren de una vez, adelante. Y viene... ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, un summon nuevo. ¿Por qué no? Correcto. Para que la gente llegue con cero piedras al aniversario, un summon nuevo, aparte de un LR, que va a ser Nappa, que llega a LR con Nappa Vegeta. Así es. Está increíble, la verdad, está bien padre la carta. Este... Pero se mamaron. Se mamó Bandai. Única ventaja, única ventaja que veo en todo esto, de que metan y metan LRs, es que tal vez, podría ser, quizás, todos esos LRs entren en el pool de los 55 tickets. Ojalá, ojalá sí. Y pues ahora sí que hay más chance, y mientras más metan, más chance hay de que salga alguno de ellos. Entonces, eso está bastante chido. Ahorita, o sea, impactantemente ahorita, el Goku Ultra Instinto, iba, o sea, no nos alcanzaba para, después el de Broly y Zamasu. Y ahora, que metieron este, técnicamente, Goku Ultra Instinto, ya podría estar en la tienda, para cuando se vea Broly y Zamasu. Puede ser que sí, puede ser que sea una opción. Yo creo que no lo van a meter para eso, yo creo que hasta el siguiente, lo volverían a meter. Ese sí, 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 sí. Pero, a ver qué pasa. Pero bueno, hasta este summon, obviamente le recomendamos que no, guarden para el aniversario. A menos que tengan un canal de YouTube y necesiten contenido. Yes. Como el video de mañana, ¿verdad? Así es, Pero bueno, tenemos más Elder Kais, no gasten piedras, han dado un putero de Elder Kais últimamente. Sí, por favor. Entonces, no gasten eso. Tenemos misiones bien culeras, las que siempre están activas. Las stories, ¿no? Las que siempre están por ahí. Este, Vegeta, ahí que va a poder salir, que creo que lo van a necesitar justo para, para poderle hacer el primer Awaken a Napa. ¿No? Y luego viene, por fin, algo más interesante, algo más padre, que es un Extreme Sea Awakens. Sí. De el Trunks Intel. La carta que no he sacado en tres años va a tener en Extreme Sea. Qué padre. Bueno, son 30 piedras. 30 piedras. Y la puedes comprar. Sí, no, no lo voy a hacer, pues ya tengo mis quinetes ahorraditas, para mi Gohan LR Agilidad. No, 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 pero puedes, o sea, puedes comprarlo con las otras monedas, güey. Las azules. ¿Veta? Sí, pues es Extreme Sea. No, pero se compran siempre con... Ah, con las rojas, ¿no? Sí. Ajá, ajá. Sí, sí, ¿Ya tienes 500? ¿Ya tienes 500 de las rojas? Sí. Ay, güey. Es que estoy en 130 piedras, papá. Detalles. Así es. Pero, pues a ver qué tal, la verdad es un excelente Extreme Sea Awakens. La verdad es una super carta, y cada vez se va haciendo mejor. Entonces, está chido. Y a la par tenemos otros. Ajá. Ajá. O vuelve a estar el de Golden Freezer y el de Freezer Power. Si no lo han sacado, pues, sáquenlo. Sáquenlo. Exacto. Esté tú muy bien, tú muy bien. Grandes palabras de Alejandro. Si no lo han sacado, sáquenlo. Sáquenlo. Alejandro 2020. Así es, mi epitafio, güey. La verdad es que, y luego vienen, bueno, los Dokkan Events, ¿no? Obviamente para, lo que no sé es si van a sacar ya de una vez el Extreme Sea del, por ejemplo, del, del Golden Freezer, Azul. Agilidad. Intel. Yo creo que posiblemente sí. O sea, yo creo que. Que no dice nada aquí abajo, no dice, no dice. Sí, no, porque en realidad esta celebración, pues, nomás hay un Extreme Sea y un Somo. Ponte. Entonces, yo creo que sí tendría que sacarlo para decir, ah, bueno, hay un poquito más. Pues mínimo, ¿no? Pero lo menos para que quieras hacerlo y gastes esa stamina y puedas hacer, no sé, algo, ¿no? Así es. Y, no, no, no dice nada, güey. No dice nada, nada, güey. Bueno, a ver, Frank. ¿Qué quieres? Antes de que acabemos este lindo y maravilloso video. ¿Qué te gustaría? Te faltan las historias, que tenemos historias ahí. La de Rabbids, la de, la de Videl, y la de Goku y, la de Gohan y Bojack, donde pueden sacar personajes free to play. Sí, sí, sí. Próximamente van a tener Extremes y Awakened, estos güeyes. Bueno, por lo menos Raditz. Ok. Y luego tenemos Extremes y Battles, también. Vamos a tener la de Pícoro, la de, la de Freezer segunda forma, la del grupito de todos los que están con Freezer. Y ya, ahora sí, pregúntame, ¿qué quieres? Ah, A ver, te pregunto, si quisieras que te saliera un LR, ¿qué prefieres? ¿Que te salga uno del aniversario o que te salga el Vegeta y Napa? Uno del aniversario, güey. ¿Sí? Sí. Ok. La neta sí. Qué padre. Ay, qué chido, güey. Órale. Yo, yo fíjate que igual. Sí, también. Yo creo que igual, pero, pero me gustaría, sin duda, mi Broly LR, güey. Sí, claro. Es que es el Broly LR. Ya voy en 370 monedas, Tengo que gastar 500 piedras, no, 650 piedras más, 600 mañana que vamos a hacer summon, para ya conseguirlo, 600 putas piedras y ya consigan mi Broly por fin. Son un chingo, güey. Bueno, a ver, de 2,500, 600, pues. Ah, no, bueno, claro, claro, o sea, de 150 millones a 600, pues sí, 600. Así como, güey. Está bien padre, güey, está bien padre esa celebración, ¿verdad? Sí. Está divertidísima, muchachos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó la celebración? Déjanos en los comentarios, díganos ustedes qué opinan de la celebración, porque honestamente, yo estoy bastante molesto, de que, aparte de que después de 18 horas, ish, de mantenimiento, salieran con la mamada, del summon de Napa LR. Neta, se mamaron. Solo porque Frankie quería ahorrar, para él, pero. Pues claro. O sea, uno quiere ahorrar por el pinche aniversario, ¿qué pasa? Te meten a otro summon nuevo. No mames. Es correcto, güey, pero, 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 pues ya en algún punto te saldrá esa carta, serán tres años como a Miltron, o igual y nunca, ¿no? ¿Quién sabe? Y lo voy a terminar comprando, güey, como tú, a Broly. Es, es correcto, güey. Pero, bueno, digo, como Tomay y Vegeta, güey, ya te salió y luego hasta con copia, güey. Sí, qué pedo con eso. Chicos, recuerden que vamos a tener un concurso, o bueno, sí, como una dinámica de a ver quién tiene más LRs, acabando el aniversario, las dos partes del aniversario, y, este, bueno, pues vamos a tomar en consideración todos los comentarios que nos dejan de qué debería ser el perdedor. Y, por cierto, Alejandro, ¿ya viste ese súper comentario de, de los multi-summons para el aniversario? Está interesante, ¿eh? ¿Cuál? No vi. Ahí te va, es una dinámica nueva, y me gustó, ¿eh? Esta persona es visionaria. Ok. Y es, dependiendo de cómo va, o sea, cómo vamos con, con los summons del aniversario, ¿no? Entonces, yo hago un multi-summon, ¿no? Me sale, digamos que me sale un LR, tú haces otro multi-summon. Ajá. Y te salen dos LRs. Ajá. En esas, yo perdí. Ajá. Entonces, yo me tomo un shot. En la que sigue, tú haces un multi-summon, no te sale LR, yo hago un multi-summon, no me sale un LR, pero me sale uno de los nuevos SSRs, yo gané. Tú te tomas un shot. ¿Y así? No. ¿No? Así no se puede. A ver, si quieres que sea un shot de, de Yakult, para ti. No, no. Te acepto. Te acepto el reto, sí, solo sí. Obviamente, editamos el video para que eso pueda subir a YouTube. O sea, de, ah, me toca a mi un shot y así van viendo como progresivamente no estar en pedos poco a poco. Pero sí, 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 me late. Sí, me late. Pero bueno, muchachos, ya saben un poco de qué va este aniversario, esta celebración. Esperemos que les haya gustado este video. Eh, suscríbanse al canal de Twitch y al canal de, de, de Leyenda Zeta. Leyenda Zeta y al canal de Frank de Twitch porque no hay, no hay canal nuestro de Twitch. Es el de Frank. Eh, denle un like, comenten por favor y suscríbanse. Eh, recuerden que lo del giveaway que vamos a dar, estén pendientes del aniversario, ya solo faltan 15 días y no es que 10. 16. Eh, no, pero bueno, sí, una puta madre, 16. No, 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 es que aquí dice, mira, mira. O sea, acá, justamente, y por eso lo tengo tan marcado, en la parte de, de este, de la Baba Shop, donde vienen justo los LRs que puedes comprar, dice, quedan 16 días para que lo compres. Y así, ching, ching, Ah, ching, 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 ya te puedes comprar el CLLR, a ver si ya, pues de una venda. No mames, ojalá, wey. Pero bueno, muchachos, esto fue todo por esta ocasión, sigan tocaneando y como siempre, ahorren piedras. Adiós. Adiós. Adiós.